Hola, 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 buen día, ¿cómo andan gente? Bueno, espero que bien, sí, bueno, ante todo, muchas, pero muchas bendiciones para ustedes, sí, y que el Señor San la Muerte le dé salud, larga vida y protección, sí, bueno, hoy vamos a hablar de la defumación, sí, que es muy importante, sí, hay muchas preguntas, si, no es un incienso, no sé, esencia eucalipto, de, de la esencia, de la esencia sincienso, de, hay montones, el, el más, digamos, por así decirlo, común, muy recomendable para mí, poderoso, es el tabaco, sí, ya sea se compran un habano o un cigarro, sí, bueno, lo pueden, este, encender y defumar una casa, sí, se dice que el, ese humo del cigarro, del, del, del tabaco te hace estar en línea, sí, a un paso, sí, de lo espiritual, bien, qué quiere decir esto, que hace, digamos, más fácil la llegada de los espíritus, sí, y que nos escuchen, bien, por eso, eh, cuando empezaba el video, me vieron a mí defumando, yo, por ejemplo, eh, pues agradezco a un, a seguidora, que me lo mandó del Paraguay, sí, este, son hojas de, de tabaco, tabaco puro, sí, cosechadas, así como lo cosecharon a las hojas, me lo mandaron, sí, que espectacular, entonces yo defumo con eso, tanto, defumo acá el santuario, el templo, así como defumo mi casa, defumación personal, es excelente y es recomendable, sí, bien, eso, eh, les quería comentar, les quería hablar, ahora vamos a un segundo tema que no quería dejarlo pasar, que ese tema amarres, sí, amarres, eh, sobre el tema de, 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 cuando una persona se separa, ya lo venimos hablando este tema, pero está bien, está bueno también especificarlo, y aclarar, eh, muchas cosas, sí, para, ustedes saben que para todo trabajo espirituales, el peor enemigo es la ansiedad, sí, pero somos seres humanos, no podemos, yo soy ansioso, ustedes son ansiosos, o sea, yo les digo, no, 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 ellos, todos tenemos algún grado de ansiedad, sí, pero es bueno tratar de controlarle lo más que se pueda, y por sobre todas las cosas, y esto es más que importante, cuando inicias y pedís un amarre, sí, y si la otra persona es la que, digamos, tiene más del 50% de culpabilidad, por así decirlo, quizás se fue con otro, se fue con otra, qué sé yo, cuando esa persona vuelva, o en el transcurso de que estamos haciendo esos, ese amarre, ese trabajo espiritual, no tiene que haber reproches, sí, de antemano del amarre tiene que estar el perdón, o si no, no sirve gente, y vamos, si esa persona se intenta, intenta acercarse, comunicarse, y vos le salís con esos reproches, lo veo que se te va a ir, sí, después de hacer, pero vos me dijiste, pero se me fue, y a veces me cuentan la amistad de la historia, y no la historia completa, sí, y así, muchas cositas que hay que corregir, que lo vamos a ir hablando en el transcurso de estos videos que voy a ir subiendo, que les voy a dedicar a esto del amarre, entonces, para cuando se haga un amarre, salga lo más pronto posible, y con el éxito que debe ser, sí, así como les comento, y les pido que sigan estos consejos, hace muchas personas que lo han logrado, y que están muy, pero muy agradecidas, ya con sus parejas, sí, porque es así gente, somos seres humanos, no nos equivocamos, y bueno, pasan estas cosas, pero siempre hay tiempo de corregir, siempre, y recuerden algo, muchos me dicen, será, será posible, yo creo que ya es imposible, porque pasó tanto tiempo, lo único que no tiene remedio es cuando nos morimos, sí, cuando ya nos morimos, listo, ya no, ya, ya está, no hay solución para eso, no hay retorno, en cambio, en cambio, para todas las otras cosas, sí, sí, eso, eso también está bueno que lo entendamos, pero así como lo entendemos, que también lo, 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 lo incorporemos en nuestras mentes, sí, eso es, incorporar, sí, bueno, eso por un lado de los amarres, bueno, vuelvo al tema de fumación, háganlo, háganlo, está buenísimo, sí, entonces depuran de cualquier energía negativa, las casas, háganlo, sí, el ambiente de la casa, como persona, te pasas el humo, sí, está muy bueno, está muy bueno, te va a sacar algún dolor de cabeza, ojeo, envía, te saca todo, está buenísimo, sí, comuníquense conmigo, sí, porque vamos a seguir hablando de amarre, vamos a seguir hablando de pactos, sí, pactos para el éxito, para el liderazgo, para estar bien, sí, nada es casualidad, gente, en esta vida, nada, 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 pero con confianza, con fe y paciencia, se logra todo, sí, así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video, y hagan el tema de eso, de las deformaciones, que está espectacular, sí, chau, chau. ¡Gracias!